Porque no hay wifi, a ver si no se corta Está fallando el wifi Trabajaste con el fiarais Y sembraste la parcela Si ayudaste a tu padre Y cocinaste con leña No se creen rancheros Porque lo dice un cobrito Con sus trocas alteradas Criando violencia y camino Eso no es ser un ranchero Aquí hay el final oído Hijos del pueblo y del ancho Es que ser hijos de Dios Ser un ranchero de sangre Eso es una bendición No te avergüences del terreno Porque no tienes perdón No se creen rancheros Porque lo dice un cobrito Con sus trocas alteradas Creando violencia y camino Eso no es ser un ranchero Aquí en China lo vivo Hijo del pueblo y del ancho Es que ser hijos de Dios Ser un ranchero de sangre Eso es una bendición No te avergüences del terreno Porque no tienes perdón ¿Se escucha bien o no se escucha bien la transmisión? A ver alguien que me diga Si se escucha o no se escucha Porque a veces puede ser El internet de cada persona Igual aquí también Me está fallando el internet Ahorita estoy sin internet Está la señal directa Si le pongo wifi No está funcionando así Lo más espero es ver Si se escucha bien Si no se escucha bien Pues no tiene caso Estar aquí Ahorita no tiene caso Me voy y me aviento Una nievecita Al 200 No No Ya con el cita de noche Ya de noche Quiero aventarme la nieve Bueno Mis amigos no me contestan No voy despacio El boss Muy contento No voy a states Cote Que beard Y No me No voy a olvidarme de ti, yo no puedo El amor que me diste una vez, se ha quedado el mister hasta dentro de mi alma Aunque pasen mi paz en los años, mucho más yo te quiero ¿Por qué tú me enseñaste a creer por un raro en cielo? Qué tristeza me da de saber que tú sí me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí, ya no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer cuando tú me gustabas? Con palabras bonitas de amor, cómo me enamoraste Hoy te miré a buscar y porque ya no aguantabas Tenía ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada Hoy te miré a buscar y porque tú me dan todo Hoy te miré a buscar y te miré a buscar y te miré a buscar Que tú sí me gustó Lorra, ¿cómo estáis? Duster Bichachito, bien, gracias Pues aquí está muy bien, gracias Tristeza me da de saber que tú siempre olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí, ya no eres como antes ¿Dónde está en esos tiempos de ayer cuando tú me gustabas? Con palabras bonitas de amor, tú me enamorabas Hoy te alivio a buscar porque ya no aguantas Tenía ganas de ver tus risas y de ver tu mirada Hoy te alivio a buscar porque tuve el antojo De poderme mirar y de cerquita en el mundo de tus ojos Así se llama la luz de tus ojos esa canción, está muy bonita Te traigo esta cumbia morena Te traigo esta cumbia morena ¿Para qué bailes conmigo? 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 Te traigo esta cumbia morena Te traigo esta cumbia morena Para que hueles conmigo Para que hueles conmigo Sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero En este momento me he encantado, el nuevo ritmo que he tratado sensación En este momento me he encantado, el nuevo ritmo que he tratado sensación En este momento me he encantado, el nuevo ritmo que he tratado sensación En este momento me he encantado, el nuevo ritmo que he tratado sensación Se ve la suerte ¡Gracias! 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 Ando bien cansado, la verdad que ando bien cansado desde allí No me dejan sentar Aquí cercadito Yo tengo una burra suelta que me da mucho trabajo Yo tengo una burra suelta que me da mucho trabajo Cuando la pego en el calo empieces a armar el velajo Cuando la pego en el calo empieces a hablar el velajo Juana, deja que te montes Juana, deja que te dudas Juana, sigamos pronto Juana, se ve tu pastura ¡Gracias! 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 Le puse el nombre de Juana a llamarla por su nombre Le puse el nombre de Juana a llamarle por su nombre Y la burra condenada Y cantando me responde, y la burra es condenada Y cantando me responde, Juana, deja que te monte Juana, no te haces saludar, Juana, de nuevo junto Juana, te doy tu pasura Los dos nos queremos tanto, que hasta la gente murmura Los dos nos queremos tanto, que hasta la gente murmura Cuando me voy con muchachas, se ponen muy corazuda Cuando me voy con muchachas, se ponen muy corazuda Juana, deja que te monte Juana, no te haces saludar Juana, llegamos pronto Juana, te doy tu pasura Yo creo que nos vamos a despedir ya Porque ya tenemos una hora cantando Y desde ayer andamos en friega por ahí Estamos un poco cansadidos Ya el cuerpo ya no responde tanto como hace 20 años atrás Y ahorita ya se siente Desgraciadamente ya la edad que está llegando uno Ya se siente Entonces hay que cuidarnos, hay que cuidarnos Échenle muchas ganas por ahí, bendiciones Y pues gracias por estar ahí un ratillo Duré una hora exacta Tal vez las canciones no fueron de su agrado Pero bueno, eso es lo que tenía hoy programado Entonces, saludos ahí para todos Ahí para los que me están preguntando que la hora del concierto El mini concierto y todo el rollo Pues ahí quedó el mini concierto Por este domingo Y por ahí vamos a estar Entre semanitas a lo mejor por ahí con un cotorreo Y para otro domingo Pues igual con el mini concierto Por ahí a ver de qué canciones nos ponemos ahora Así de que bendiciones para quien está por ahí conectadito Échenle muchas ganas Saludazos Buenas noches Que ya van a ser aquí las 9 y media Así de que ahí estuve Ahí estuvo el concierto de mi igual Saludazos 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 Gracias.